Ya se conocen los nominados a los premios Oscar. La película de ciencia ficción Todo en todas partes al mismo tiempo aspira a 11 estatuillas y lidera la carrera rumbo al evento que se llevará a cabo el 12 de marzo en Hollywood. Le siguen el film antivelicista alemán Sin novedad en el frente, la comedia negra irlandesa Los espíritus de la isla, la cinta biográfica sobre el astro del rock and roll Elvis y la muy íntima Los favelman de Steven Spielberg. Todas ellas están nominadas a Mejor Película, una lista que completan Avatar, El Camino del Agua, Top Gun Maverick, El Triángulo de la Tristeza, Ellas Hablan y Tar. América Latina tiene una representante entre las películas nominadas a la Mejor Película Internacional, Argentina 1985, del director Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín. El filme que narra el histórico juicio que condenó a los comandantes de la última dictadura argentina ya ganó el Globo de Oro a la Mejor Película de Habla No Inglesa y tuvo elogiosas presentaciones en los festivales de Venecia y San Sebastián. Por su parte, Pinocho, del mexicano Guillermo del Toro, optará por el premio a la Mejor Película de Animación. Además, la cubanoespañola Ana de Armas optará a la estatuilla de Mejor Actriz por su encarnación de Marilyn Monroe en Blonde. Las otras candidatas son Cate Blanchett, Andrea Riceboro, Michelle Williams y Michelle Yeoh. Mientras tanto, los nominados a Mejor Actor son Austin Butler, Colin Farrell, Brendan Fraser, Paul Mescal y Billy Neige.